Música 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 Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Una Luz Menor. Gracias por estar acompañándonos y te invitamos a que compartas con otros estos programas que estamos emitiendo aquí y los medios que tú tienes para comunicarte con nosotros es a través de... Aparecen al final del programa quienes lo están mirando, vamos a decir, en el celular o en la computadora, en Facebook, en YouTube, que aparecen nuestras voces en el desierto. También por nuestro correo electrónico es nvdesierto.gmail.com Y también tienes el WhatsApp al más 1-801-499-1334. Así es, Daniel. Creo que es bueno recordar, por más que aparezcan al final del programa, para aquellos que simplemente lo están escuchando y de repente lo pusieron, lo escuchan y están haciendo las tareas del hogar o están en otra cosa, ¿verdad? Pero que están escuchando. Bueno, refrescar la memoria. Un poquito. Y la otra cosa que es importante es que recuerden, por favor, que le dan compartir o share para que muchas más personas puedan aprender lo que todos estamos aprendiendo y también que le den like o me gusta a aquellos que lo tienen en Facebook o en YouTube, ¿verdad? Para que estos videos puedan permanecer en las redes, en el aire por muchísimo más tiempo y muchas más personas pueden ser beneficiadas. Daniel, pasando a otra cosa, digamos, porque estamos estudiando el libro La Conducción del Niño. Así es. Y que como aclaramos en cada programa y no nos vamos a cansar de hacerlo, este libro, por más que se titula de esa forma y por más que está trayendo muchos consejos, no es exclusivamente para padres ni para abuelos, sino que es para todos los adultos en general porque todos somos ejemplos de los niños y de los jóvenes que nos están rodeando. Así es, así es. Y comenzamos con una oración, Alba. Adelante. Bendito Padre, le agradecemos por su compañía. Permita que podamos aprender de su palabra y de lo que está escrito en este libro para poder ponerlo en práctica en nuestras vidas y en las vidas de otros también. En su nombre, amén y amén. Amén y amén. Y estamos en el pasaje que dice, en el capítulo 8, ya estamos, y dice, Madre, esta es su tarea sagrada. Hermana mía, Cristo le ha encomendado la obra sagrada de enseñar sus mandamientos a sus hijos. A fin de capacitarse para esta obra, usted misma debe vivir en obediencia a todos sus preceptos. Cultive el hábito de observar cuidadosamente cada palabra y acción. Cuide con mucha diligencia sus palabras. Pensa todo arranque temperamental, porque si manifiesta impaciencia, ayudará al adversario a hacer que la vida del hogar sea desagradable para sus hijos. Qué importante esto, ¿verdad? Porque la primera cosa es que la persona que quiere enseñar, aprenda. ¿Por qué? Porque está aquello de... Necesita capacitarse. Exacto, no es lo que, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, sino haz lo que yo digo y haz lo que yo hago. Lo querramos o no, las palabras se las lleva al viento, pero un ejemplo no se lo lleva al viento. Así es. Y los niños, los jóvenes, nos están observando. En absolutamente todo. Constantemente, constantemente, ¿verdad? Es interesante lo que dice acá, dice, cuide con mucha diligencia sus palabras, porque venza todo arranque temperamental. ¿Cuántas veces se dicen palabras hirientes en un momento de ira, en un momento de cólera, en un momento de frustración? Pero una vez que las dijiste, ya está. Por más que después pidas perdón y demás, ya las dijiste. Entonces, vas a acordar una ilustración que había, que recuerdo de la infancia, el famoso almohadón de plumas, ¿verdad? Que se podía jugar con el almohadón por mucho tiempo, hasta que se rompía. Y una vez que se rompía, y de repente pasaba una brisa de aire, había que juntar todas las plumas. Y era prácticamente imposible volverlas a juntar todas. Siempre quedaba algo. Siempre quedaba alguna. Lo mismo pasa con las palabras. Si nosotros no somos cuidadosos con nuestras palabras, nunca va a faltar una que quede en el subconsciente de un niño, de un joven, y que después termine dando frutos que son negativos, obviamente. Así es. ¿Seguimos? Dice, trabajad en colaboración con la divinidad. Madres, dejar que vuestro corazón se abra para recibir la instrucción de Dios, recordando siempre que debéis hacer vuestra parte de conformidad con la voluntad de Dios. Debéis colocaros en la luz y buscar la sabiduría de Dios, a fin de saber cómo obrar, para que reconozcáis a Dios como el obrero principal y comprendáis que vosotros sois colaboradoras juntamente con Él. Que vuestro corazón se extienda en la contemplación de las cosas celestiales. Ejercitad los talentos que Dios os ha dado al cumplir los deberes confiados por Dios a vosotras como madres, y trabajad en colaboración con los instrumentos divinos. Trabajad inteligentemente y, si pues, coméis o bebéis, como dice la palabra de Dios, ¿no? O hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermoso este pasaje, hermoso. Me encanta porque más en la oportunidad lo que está constantemente recalcando es, no están solas. Así es. No están solas. Y esto, como dijimos, aplica, si bien está dicho a las madres, porque la madre es la que está más tiempo en contacto con los niños y demás, pero también aplica a los padres. Y aplica a todos aquellos que estamos en contacto con niños, tíos, abuelos o lo que sea, o vecinos. No estamos solos en esta gran tarea que es educar a niños y jóvenes para el reino de los cielos. Dice que estamos constantemente con la divinidad a nuestro lado. Así es. Y como decía aquí también, casi al final, Alba decía, trabajad inteligentemente. Y como dice ese versículo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Que todo reaccionarse. Así es. Tiene que ser así y que somos ejemplos. Exacto. Para quienes nos están observando, niños, sobrinos, nietos, hijos. Sí, sí. Dice, ver lo que comemos, si tomamos o cualquier otra cosa que hagamos, tenemos que ser un ejemplo para ellos. Exacto. Yo no puedo pretender que mi hijo no sea violento si lo que yo miro en el televisor resulta que el 99%... O como yo actúo es con violencia. O si yo actúo con violencia, exactamente. Entonces no puedo decirle a mi hijo, no hagas cuando yo lo estoy haciendo. Así es. El otro pasaje dice, la madre debería someterse a sí misma y a sus hijos al cuidado compasivo del Redentor. Debería procurar mejorar sus habilidades ferviente, paciente y animosamente a fin de utilizar correctamente las facultades más elevadas de la mente en la educación de sus hijos. Su propósito más elevado debería ser dar, impartir a sus hijos una educación que reciba la aprobación de Dios. Al realizar su obra de manera inteligente, recibirá capacidad para hacer su parte. Guau, qué impresionante si nos ponemos a reflexionar al terminar el día, ¿verdad? Decir, bueno, lo que le enseñé hoy a mi hijo por precepto y por ejemplo, ¿tiene la aprobación de Dios? ¿Tiene la aprobación de Dios? Dios puede venir a mí y decirme, ¿hiciste muy bien, hija? O en el caso de los padres, ¿hiciste muy bien, hijo? La forma que enseñaste hoy, la forma que demostraste las cosas, en la forma que le hablaste, le hiciste bien. Maestros, profesores, ¿puede Dios poner su sello de aprobación? Así es. Como recuerda que te comenté hoy algo, Alba, lo que una persona me comentó, de que estaba molesta porque trabajaba en una escuela. Y los maestros no se preocupan por muchas cosas y la forma de actuar, él no estaba de acuerdo porque es lo que le están enseñando a las próximas generaciones. Entendamos lo que dijimos en el programa pasado. Digo, lo que nosotros estamos viendo hoy día de los niños y los jóvenes que nos molesta tanto, es ni más ni menos que un espejo que ellos están poniendo delante de nosotros y en el cual nos reflejamos nosotros. A veces por falta de poner límites, a veces por no ser compasivos, a veces por lo que fuere, pero hemos moldeado una generación de la cual ahora estamos viendo un montón de consecuencias que no nos están gustando. Entonces, es hora de que pongamos el freno de emergencia, como decimos, y empecemos a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Y la primera cosa que Dios pide acá es que se someta la madre, padre, tíos, abuelos, que esté a cargo, ¿verdad? Y los niños y jóvenes al cuidado del Redentor. ¿Qué quiere decir eso? Orar al empezar el día y a cada instante, cuando se tenga la oportunidad, ¿verdad? Así es. Por uno mismo. Tener una comunicación directa con Dios constante. Exacto. Y orar por uno mismo para no ser piedra de tropiezo y orar para aquellos que estamos siendo ejemplos. Así es. ¿Verdad? Sigue diciendo aquí, Alba, la madre debería sentir su necesidad de la dirección del Espíritu Santo para que ella misma tenga una experiencia genuina al someterse a los caminos y la voluntad del Señor. Luego, mediante la gracia de Cristo, podrá ser una maestra sabia, suave y amante de sus hijos. Así es. Qué hermoso, ¿no? Totalmente, totalmente. Luego dice que si habéis comenzado mal, como nos puede suceder en nuestras vidas, todos cometemos errores, no somos perfectos. Dice, a los padres que han comenzado mal su enseñanza, les digo, no desesperéis. Necesitáis convertiros cabalmente a Dios. Necesitáis el verdadero espíritu de obediencia a la palabra de Dios. Debéis hacer reformas decididas en vuestras propias costumbres y prácticas, conformando vuestra vida a los principios salvadores de la ley de Dios. Cuando hagáis esto, tendréis la justicia de Cristo que llena la ley de Dios, porque amáis a Dios y reconocéis su ley como una copia de su carácter. La verdadera fe en los méritos de Cristo no es una fantasía. Es de la mayor importancia que pongáis los atributos de Cristo en vuestra propia vida y carácter y que eduquéis y forméis a vuestros hijos con esfuerzos perseverantes para que sean obedientes a los mandamientos de Dios. Un, como dice su palabra, así dice Jehová, debería guiaros en todos vuestros planes de educación. En pocas palabras, pongamos a Dios en todo lo que vayamos a realizar. Si vamos a decidir un lugar de vacaciones, bueno, consultémoslo con el Señor a ver qué le parece. ¿Verdad? O que Él nos muestre dónde debe ser. Si es por un trabajo, lo mismo. Si es comprar una casa, lo mismo. Si es la ropa que me voy a poner ese día, igual. Lo que voy a cocinar, igual. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Y nos vamos a dar cuenta de que nuestra vida cambia totalmente. Por supuesto. Y las cosas funcionan mejor. Me encanta este pasaje porque, entre otras cosas, ya desde el comienzo, si habéis comenzado mal, tal vez algunos podían estar preguntando, bueno, pero yo no empecé a hacer las cosas con Dios. ¿Verdad? Yo no eduqué a mis hijos con Dios en el camino. Yo no les hablé de Él. Yo no les mostré a Dios en mi vida práctica. Está todo perdido, ya no puedo hacer nada. No. Todavía quedó claro. Aquí hay esperanza todavía y se pueden hacer los cambios. Exacto. Pero lo que se necesita es la conversión cabal a Dios. ¿Qué quiere decir cabal? Que no hay ningún aspecto de nuestra vida que quede fuera de esa conversión. Así es. Todo debe ser entregado a Dios y decirle, Dios, maneja mi vida. Maneja mi vida. Así es. Sigue diciendo aquí que haya un profundo y cabal arrepentimiento delante de Dios. Comenzar este año, o a partir de hoy, una nueva etapa. Buscando fervientemente a Dios para recibir su gracia, para recibir discernimiento espiritual, a fin de descubrir los defectos en la obra del pasado. Arrepentíos delante de Dios y por el descuido de vuestra obra como misioneros del hogar. Así es. Muchas veces hasta ahora hemos descuidado nuestro hogar, no lo hemos cuidado mucho, pero es tiempo de empezar a hacer cambios. Así es. Con la ayuda de Dios y se pueden lograr. Pero tus hijos te pueden decir, sí, pero tú antes, pero tú haces esto, haces el otro. No, yo lo hacía antes así y encontré que estaba equivocado. Y tus hijos te van a respetar mucho porque ven que tú también puedes cometer errores, pero estás dispuesto a cambiar. Y ellos van a aprender esa gran lección en su futuro también. Totalmente, totalmente de acuerdo. Así que no tiremos la toalla, sino que por el contrario, si hasta ahora la habíamos dejado en el piso, levantémosla porque empieza nuevamente la gran tarea. A partir de hoy empieza una nueva etapa en la vida de las familias. Y tenemos un último párrafo de este capítulo para ir terminando en el programa de hoy. Ok. Dice, este es vuestro día de confianza, vuestro día de responsabilidad y oportunidades. Hoy, hoy es el día. Exactamente. Pronto llegará aquel en que habréis de dar cuenta. Emprended vuestra obra con ferviente oración y fiel esfuerzo. Enseñad a vuestros hijos que es privilegio suyo recibir cada día el bautismo del Espíritu Santo. Permitid que Cristo encuentre en vosotros su mano auxiliadora para ejecutar sus propósitos. Por la oración, podéis adquirir una experiencia que dará perfecto éxito a vuestro ministerio en favor de vuestros hijos. Recordemos lo que decía en los pasajes anteriores. Esto es una tarea sagrada. Sagrada. Así es. Donde todo el cielo se involucra. ¿Por qué? Porque no es de menor importancia el hecho de que vayamos moldeando el carácter de nuestros hijos para ser habitantes, para ser ciudadanos del reino de los cielos. Y a la vez que moldeamos el carácter de ellos, Dios también va moldeando el nuestro. ¿Verdad? Así es. Va siendo un cambio total en nuestras vidas. Exactamente. Exactamente. Y hablando de cambio, Daniel, la hora ha avanzado muchísimo. Así es. Lo tenemos que dejar por aquí. Pero creo que fue muy, pero muy importante, muy enriquecedor lo que trajo el Señor en esta oportunidad a través de las lecturas que hicimos. Así es. ¿Te parece si oramos para terminar? Oramos. Así es. Querido Padre que está en los cielos, gracias le damos por lo que usted nos ha mostrado en esta oportunidad. Y en manera muy especial queremos rogar, Señor, de que si hasta ahora no veníamos haciendo las cosas como se debían, gracias porque podemos parar aquí y empezar nuevamente, pero esta vez con usted en nuestro equipo. Y si veníamos haciéndolas bien, Señor, siga ayudándonos para que sigamos en el camino correcto, sirviéndole cada vez más y poniendo a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, en el plano principal para ser preparados, como dijimos antes, como ciudadanos del Reino de los Cielos. Señor, ayúdenos, denos sabiduría de lo alto para esta gran tarea. Se los pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén, y amén. Amén, amén, amén. Nuevamente, gracias por haber estado junto a nosotros y te esperamos la próxima semana para poder aprender más de este hermoso libro que estamos leyendo. Así es, que Dios los bendiga y nos reencontramos en la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.